Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, pues no es la primera vez que me veis, me presento, el canal se llama como yo, Elena García, y en el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos que ya estabais deseando de ver y yo deseando de grabar, y era el primer vídeo de la decoración de otoño de mi casa. Vamos a empezar por aquí, por el salón, vamos a poner, pues eso, creo que es el último vídeo que vais a ver decorando este salón, con este mueble y como lo vais a ver ahora mismo con el sofá, con el mueble, creo que para Navidad va a estar el salón totalmente cambiado, así que pues te invito a que te suscribas porque hemos pedido muebles nuevos que casi casi estaba y que decía decoro, no decoro, no decoro, no decoro, y digo bueno, les voy a decorar así con el salón como está ahora mismo, pero para la época de Navidad estará el salón completamente cambiado, con sillón nuevo, muebles nuevos y todo nuevo, y bueno, y estaré haciendo la decoración pues súper animada con el salón nuevo. Y, pero por ahora, tenemos el que tenemos, lo vamos a poner súper bonito, súper otoñal, voy a poner calabazas, voy a poner no calabazas, cojines más textiles, más otoñales, tejidos más, pues eso, más que te inviten a ver una película, echarte una mantita por las piernas, a cogerte unas palomitas y a verte tu serie favorita de Netflix, y eso es lo que vamos a estar haciendo en este vídeo, así que no, si no te lo quieres perder, te invito a que te cojas un refresquito, un té, un batido, un lo que tú quieras, y que te quedes a ver y a disfrutar este vídeo relajante de decoración de mi casa, y que bueno que sin más dilación, ¡comenzamos! Pues bueno chicas, me encuentro en la entrada de mi casa, y lo primero que vamos a decorar, voy a poner esta corona, que la he comprado este año, en Primar, y me ha costado 16 euros, me parece preciosa porque mezcla las piñas con los colores, pues típicos de otoño, y con flores, con flores como secas, así que la voy a estar poniendo aquí en la puerta de casa, perdona el eco, pero es que aquí en el hueco de la escalera se escucha así, así es como quedaría. Bueno chicas, aquí en el vuelo de la entrada que tengo aquí, ahora veréis una toma más, bueno, más al completo, lo que voy a poner, esta bandejita de espejo en dorada, para darle ese toque como más glamuroso, lo voy a poner aquí en la esquina, luego quiero poner este jarroncito en tono ámbar, que me parece muy otoñal, este es del año pasado, y le pongo estas ramitas que también son muy otoñales, con la llavecita aquí colgando, que creo que tiene unos detalles muy bonitos. Y voy a completar esa bandejita añadiendole esta seta, que esta es de la tienda Kik, le voy a quitar la etiqueta, por cierto, que la tiene por aquí abajo. Es de madera y adorna un montón, y tiene esa purpurina dorada que me parece preciosa, y una piña que cogimos justo allá en el campo, que me fui con mis niñas a dar un paseo y a coger piñita. Aquí en el otro extremo del mueble, para acompañar la lámpara voy a poner este pedestal de cerámica con la vellita, que esta es negro, esta la pongo en todas las decoraciones de todo el año, pero le voy a añadir esta vela que es de primar del año pasado, y me costó 5 euros, por ahí tiene todavía el precio, pero es, ya os digo, del año pasado. Me parece muy fina porque mezcla el blanco con el doradito, y como podéis ver, pues es una velita. Así que la voy a poner justo por aquí al doradito. Y chicas, en la parte baja del mueble siempre me gusta tener unas cuantas revistas de decoración, que es las que yo me inspiro, pues, para poner moda y decoración, para poner mi casa bonita. Las tengo siempre aquí también puestas, pues, para echarle un ojo cuando quiera y para que me adorne. Y le voy a añadir estas calabazas de teris, que también las tengo ya un par de años, una la voy a poner aquí encima de la revista, y esta otra más achatadita, aquí, junto abajo, de la revista. Y en este extremo voy a añadir una canastita que ya tenía, esta es de primar, creo, de otra temporada, que es de yute, cualquier cesta en tono natural, en tejido, en cuerda, en yute, va a quedar fenomenal. Le voy a añadir una mantita, en este caso en tono crema, que la voy a meter aquí dentro. Y le dejamos siempre un extremo, pues, así curvando. La acomodamos bien, que quede bonita. Y tengo esta decoración, que es de Shein, también la podéis comprar por AliExpress, y es de bolitas de madera, con la terminación en yute, y se la voy a añadir también aquí a la cesta, para que le dé ese toque como rústico y otoñado. Y así quedaría decorada la parte baja del mueble, y la parte de arriba, o a una torna más de lejos, y ya vemos cómo ha quedado decorada la entrada a mi casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, aquí en mi salón voy a empezar por el sofá. Le voy a meter dos puntitos de color con unos cojines. Voy a poner esta combinación de este naranja quemadito. Con este venían los dos juntos, es un pack de Shein que me costó 6 euros y poco, y me parece muy primaveral sin caer tanto en el tema calabaza. Este tiene florecitas más amarillas mostazas, y combina, venían los dos juntos en un pack de dos. Los voy a poner en una esquina del sofá, y en la otra, aprovechando mis cojines en tonos neutros, voy a poner este de aquí, que es de la tienda Kik, me costó 9 euros, y me parece precioso porque es que combina las calabacitas, pero con tonos marrones, ocres, naranjitas, rositas inclusive, y tonos verdes. Así que estos dos en cada extremo del sofá creo que le va a dar el puntito doñal precioso. De este lado tenemos a la protagonista de este año, y es que he comprado esto a butaca, como este silloncito, que es compañero a las sillas del salón, aunque ya os digo que próximamente voy a cambiar el salón entero, pero de momento uno de los cambios ha sido esta silla. Y le voy a poner una mantita ya más otoñal, esta es de lana, y mezcla los topitos en verde, marroncito, amarillo, mostaza, y es de Shein, ¿vale? Todo esto es de este año, de esta temporada de Shein. Se lo voy a poner por aquí la mantita, y en esta esquina lo único que he puesto otoñal es esta calabaza pequeñita de teri, ahora vamos a tomar más de cerca, y creo que es el puntito para que el rincón se vea más otoñal. ¡Gracias! Chica, aquí en la zona de la mesa voy a poner esta bandejita que es nueva de este año, también en tono yute, en cuerda, en tejido natural, me gusta todo lo que es madera, le estoy implementando a mi casa, además del blanco, la madera. Voy a poner esta bandejita que es rectangular, me parece monísima, con este apagador de velas en dorado para apagar la llama, luego le voy a añadir la velita esta, que es de la tienda de Pepco, que miras que mona es, es de estas de tres mechas, ahora la encenderemos, porque apagada huele fenomenal, esperemos que encendida huela igual de bien, tiene como estos motivos de piña, y me parece súper otoñal. La vamos a poner por aquí, en la esquinita, voy a añadir la calabacita de este año nueva, de Primark, que me costó unos 4 euros, que creo que le va genial, y el tarrito de cerillas para encender las velas. También queda muy decorativo, y me gusta ponerlo, tanto esto como la campana para apagar la mecha, ponerla en la bandeja. Creo que queda súper decorativo. Así es como estaría. ¡Gracias! 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 En esta esquinita del salón me gusta siempre poner el cestito de mimbre con todas las mantas para el sofá. Aquí tengo 3 o 4 mantas dobladas, para cuando nos sentamos en el sofá y queremos echarnos por encima, pues tenerla a la mano. Y esta vez he comprado esta funda que pone agradecida, en chain, también me ha costado súper económica, 3 euros y algo, y tiene también un tonito naranja tostado que me gusta muchísimo. Se lo pongo así, en modo decorativo, y este rinconcito también queda muy otoñal. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, chicas, ya para terminar lo que es el salón voy a montar una mesa, o sea, voy a montar la mesa como la voy a dejar adornando, pues, de normal. No es que vaya a montar una mesa con platos, con salvamanteles, eso creo que lo voy a hacer en el vídeo de la decoración de la cocina. Ahí se os voy a dar una propuesta de mesa otoñal, pero aquí, que la realidad es que aquí no comemos, y solamente en días muy importantes. Y lo tengo decorado normal en la mesa, este camino de mesa, este de pesco, estaba a 5 euros y me costó 2,50 en rebaja, y me parece muy romántico y precioso. Entonces, le damos el toque blanco para contrastar con el marroncito del tablero de madera de la mesa. En el centro voy a poner esta tabla enorme, que es para decoración, pero también puedes poner una tabla de embutidos, de quesos, de frutos secos, pero yo en esta ocasión la voy a utilizar para decorar. La pongo justo en medio del camino. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De divertiros, de entreteneros, de que os relajéis, que cuando pues eso, acabo de trabajar, o mientras estás fregando los platos, o cuando acaba el día de 20.000 cosas que tenemos que hacer, pues te tumben tu sofá, te pongas tu video de Youtube de la chica que te guste ver. En este caso, pues si te gusta ver los míos, que estés aquí un ratito conmigo y que te hayas relajado, que te hayas disfrutado este video y que te hayas dado ideas, o por lo menos pues eso, que hayas pasado un rato a gusto y bueno aquí conmigo, decorando mi casa. Además, que hasta aquí el video de hoy, que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que pone por aquí abajo, suscribirse. Entonces, si activas la campanita y Youtube te avisa cada vez que suba un nuevo video, que también estoy subiendo algún video extra algún día que otro, los jueves, y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Que os quiero muchísimo, que se viene luego la decoración de la cocina o de las diferentes estancias que decore mi casa, y que luego vienen todos los videos de decoración, de haul, de cosas de Navidad, y toda la colección nueva, Halloween, o sea, vamos a hacerlo todo, vamos a grabarlo todo. Haul de Shein, que sé que os encantan, un poquito de todo, este canal es variado, pero todos los videos sé que os gustan muchísimo, y nada, hasta aquí el video de hoy, que espero que os lo hayáis disfrutado, y que nos vemos muy prontito en el siguiente video. Un besazo enorme y... ¡Ciao! ¡Ciao!